Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Profeta Jeremías Capítulo 15 ¡Ay de mí, Madre mía! ¿Por qué me engendraste para que fuera objeto de pleitos y discordias? En todo el país a nadie debo dinero, ni me lo deben a mí, y sin embargo todos me maldicen. Siempre que oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo defendía tu causa. Señor, Dios de los ejércitos, no me senté a reír con los que se divertían. Forzado por tu mano me sentaba aparte, porque me habías contagiado con tu propia ira. ¿Por qué mi dolor no acaba nunca, y mi herida se ha vuelto incurable? ¿Acaso te has convertido para mí, Señor, en espejismo de aguas que no existen? Entonces el Señor me respondió, Si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud y seguirás a mi servicio. Si separas el metal precioso de la escoria, seguirás siendo mi profeta. Ellos cambiarán de actitud para contigo y no tú para con ellos. Yo te convertiré frente a este pueblo en una poderosa muralla de bronce. Lucharán contra ti, pero no podrán contigo, porque yo estaré a tu lado para librarte y defenderte, dice el Señor. Te libraré de las manos de los perversos. Te rescataré de las manos de los poderosos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.